Ya cerrando el partido acá desde el borde del terreno de juego en el Calvo y Vascuñán con un sabor amargo se cierra este encuentro que lamentablemente deja a Antofagasta con el empate final sobre el aula con un gol polémico que finalmente estaba habilitado el jugador de Deportes Cuartamón que hizo su trabajo, que vino a hacer tiempo, que ensució el partido desde temprano y que sobre el minuto 91 y medio con el cabezazo de Carlos Sosa en el borde del área chica ya termina por dilapidar casi las opciones de Deportes Antofagasta para quedarse con el título porque los puestos de Liguilla están asegurados, va a tener post-temporada Club Deportes Antofagasta en el caso de que no ocurra el milagro y salgamos campeones va a haber post-temporada aquí en el Calvo y Vascuñán pero con ese empate final lamentablemente Antofagasta pierde la opción de igualar la línea de Cobreloa que había perdido con el Deportes Temuco que también se mete en la pelea y ahoga la felicidad de los hinchas que acá, lamentablemente viene poca gente cerca de 4.000 personas, quizás el precio de las entradas, la disociación que hay entre la dirigencia y la gente, la comunidad, hace que venga poca gente al estadio lamentablemente el jugador número 12 no aparece aquí en el Calvo y Vascuñán pero más allá de aquella Antofagasta encontró un duro rival el día de hoy aquí en el CEP del Estadio Regional Calvo y Vascuñán donde como lo decía Puerto Montt que también está jugando su opción ahí abajo está colista en la tabla de posición y con este empate le servía por lo menos para igualar la línea de Recoleta y seguir peleando los próximos 6 puntos que quedan en el torneo y ensució el partido, pero el que también ensució el partido y no, está bien, no, 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 Fab Savi lo que estuvo, perdón, no, Fab Savi estaba bien cobrado el fútbol a favor de Puerto Montt pero el que ensució el partido con su, eh, ganas de siempre desfigurar Piero Massa, un desastroso arbitraje terminó ensuciando todo lo que pasó aquí en este arco un golpe en las costillas a imperiales asqueroso lo de Fabián Manzano sin pelota terminó siendo cualquier cosa más que un partido de fútbol en el cierre del partido dejó pegar, dejó que Viana se tirara hiciera un... con respeto para los payasos que fuese un payaso el arquero de Puerto Montt dejando... o sea, siempre dejándolo que hiciera tiempo y después Puerto Montt en esa lucha, en esa refriega entró a pegar, siguió pegando y terminó siendo cualquier cosa más que un partido de fútbol hubo solamente violencia lamentablemente en el cierre del encuentro que termina por ensuciar todo el espectáculo que se vino a hacer acá al regional Calvi-Bascuñán que con este empate final entre Deportes, Antofagasta y Puerto Montt termina quedando en la tercera ubicación todavía quedan partidos posteriores queda visitar a San Marcos de Arica en la próxima fecha queda recibir aquí a Deportes de la Serena que en algún minuto fue rival directo que todavía está en la lucha pero el día de hoy Antofagasta casi, casi, casi queda fuera por la lucha todavía quedan seis puntos nada está perdido pero, y bueno, matemáticamente Antofagasta todavía puede puede quedarse con el centro de campeón del ascenso Betts en 2023 pero el día de hoy con un mal arbitraje con un equipo difícil de Puerto Montt con un equipo incómodo durante el desarrollo de un encuentro de Antofagasta lamentablemente pierde opciones al título con el empate el día de hoy aquí en el Calvo de Boscuñán 1-1 fue final la transmisión de las redes sociales de Timeline.cl siguen persiguiendo la ruta de Club Deportes de Antofagasta nos vemos en una próxima oportunidad chau y Amén.